Bueno señores, ay, 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 cuantas cosas se están viendo, aquí están las noticias que son noticias en este país, en esta fecha. El Ministerio Público determinó que un cabo disparó al vehículo en que murió joven allá en Pedernales, así como usted lo oye. Un cabo fue que le tiró, fue que le tiró al carro y mató, mató a esa jovencita que estaba, pues, según la policía, ella no quería, no quería pararse, no quería pararse, y por eso, pues, ellos siguieron. O, ellos siguieron y entonces le dispararon, y cuando le dispararon, ahí mismo estuvo, pues, determinándose la muerte de esa jovencita. Y, ay, 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 ahora se determina que fue un cabo que le disparó. El Ministerio Público, en conjunto de una comisión policial, identificaron al cabo del ejército, Franklin Fernando Vázquez Segura, como el autor de ocasionar un disparo que acabó con la vida de la joven Rosa Altagracia Reyes, quien se trasladaba en un vehículo junto a otro joven o a otra joven al momento del hecho. Vázquez, Vázquez Segura, está adscrito al 16 Batallón de Infantería del Ejército en Pedernales y fue puesto bajo arresto para ser trasladado esta semana a la Justicia Civil Ordinaria del Juzgado de Atención Permanente en consecuencia de disparar con un fusil M-16, el cual impactó en la cabeza a la joven Reyes. Ahí está, ya identificaron quién le disparó a esa joven. Qué bueno, que ya tienen resuelto. En Chicago, una balacera deja 20 personas heridas y una muerte. Qué problema ese, todos estos tiros y tiros y tiros allá en Estados Unidos. Monseñor Castro Marte denuncia que un hotel de Bávaro está tirando aguas residuales en terrenos de la iglesia. Bueno, se bucó un lío ese hotel de Bávaro con la iglesia. Elizabeth Silverio solo aprobó dos materias en las pruebas académicas de Antigua y Barbuda. Solo aprobó dos materias. Bueno, entonces no estudió nada. Elizabeth Silverio nueva vez se envuelve en el ojo del huracán luego de que salieran nuevas evidencias que contradicen las declaraciones que ha hecho en varios medios de comunicación respecto a sus estudios en Antigua y Barbuda. La noche del sábado, en el programa de investigación de Nuria, ella conversó con John Romero, quien es funcionario del Departamento de Lenguas Modernas del Ministerio de Educación en Antigua y Barbuda, donde Silverio aseguró haber cursado sus estudios primarios, por recibir varios secundarios y haber obtenido un título universitario. Romero, del Ministerio de Educación de Antigua y Barbuda, tuvo inquietud al escuchar sobre el reportaje de Nuria y las declaraciones que había dado esta señora llamada Elizabeth. El funcionario explicó que, según los récords, que Elizabeth se graduó de secundaria a los 18 años, específicamente en el año 2011. Sin embargo, ella ha dicho que se graduó a los 16 años. Según sus declaraciones en Antigua y Barbuda, se suelen dar exámenes parecidos a las pruebas nacionales de República Dominicana, los cuales están avalados por el Consejo Examinador del Caribe, exámenes que se imparten en unas 15 islas. Luego de terminar la secundaria, la cual tiene una duración de cinco años, debe tomar dichas pruebas, las cuales determinan si los estudiantes tienen entrada a la Universidad de West Indies o a la antigua State College. De acuerdo a los récords que posee las oficinas de exámenes, Elizabeth solo aprobó dos materias, las cuales son español y una que tiene que ver con asuntos eléctricos. Por lo tanto, esas asignaturas no le dan suficiente crédito ni para entrar a la antigua State College. Estos colegios, este colegio es un nivel preuniversitario donde se les brinda a los alumnos un grado social para luego, si reúnen los requisitos, estar en West Indies University. Ahí sigue el debate con esta señora. Y sigue aumentando también la posibilidad de la formación de una depresión tropical en los próximos días. Están vigilando ese fenómeno las autoridades. Fiscalía de la Alta Gracia dice Policía ultrajó y maltrató a fiscal durante incidente. Ese fue un incidente que hubo entre una fiscal y una patrulla de la policía. Ahí no se sabe quién tiene la razón todavía. Ojalá que se investigue bien. Señores, murió de un infarto el juez del Tribunal Superior Electoral Juan Alfredo Villagi Lama. Bueno, lamentable este caso. Pero murió. Cargos a tu tarjeta de crédito que solo pueden ser cobrados si te lo han notificado. Bueno, ahí usted oye todo lo que dicen, pero en definitiva se hace lo que lo que quieran los bancos. Crucigramas, fuente continua de cultura, entretenimiento y salud mental. Todavía siguen los crucigramas en algunos periódicos. Bueno, agentes policiales y una fiscal protagonizan incidentes allá en Higüey. ¿Y qué incidente? Un incidente de marca mayor. Crece el interés para desarrollar la industria canábica en México. Bueno, si nada más fuera en México no fuera nada. Eso está creciendo por todas partes. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar. La calidad del aire en Nueva York vuelve otra vez a deteriorarse. La calidad del aire en Nueva York vuelve a deteriorarse por encima del límite de seguridad. Porque yo no veo la noticia hacia yo. La calidad del aire según la Agencia de Protección Medio Ambiental de Estados Unidos la calidad del aire se encuentra en niveles perjudiciales. Mujer. Qué cosa esta es. Ni el aire está dejando tranquilo. Republicanos aunque furiosos por los juicios de Trump posiblemente voten por otro. Ay, ay, ay. A Trump le están haciendo de todo. Bueno, esperemos a ver qué va a suceder en las elecciones de Estados Unidos. Adolescentes con obesidad severa recurren a cirugías y nuevos medicamentos pese a controversia. Eso es así. Hay muchos problemas. Ay, ay, ay. Muchos, pero muchos problemas con la obesidad en los adolescentes. El ejército detuvo un autobús con haitianos y un cubano que se dirigían a Santo Domingo. Eso no es raro que aparecen gente que vienen cargando haitianos. Eso a cada rato. a cada rato sucede. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV en política. Como siempre, muchas informaciones y muchas cosas que usted tiene que saber. Recuerde, a las ocho, a las ocho de la noche viene la encuesta. ¿A quién quiere la gente para presidente? A las ocho de la noche por aquí, por el Puerto TV en vivo, usted podrá votar llamando con el programa en vivo. Ahí solamente cuentan las llamadas que salen al aire. Las llamadas que salen al aire. Saludos a Fran de Paula Girón, también a Fernando Gutiérrez, saludo a Mari Sánchez, Marta Calcaño, gracias por estar con nosotros, Juan González, Adolfo Sabiñón y a todos, a todos los que dicen presente a esta hora en esta entrega del Puerto TV en política. Dime, Arnold. Antes de continuar, recién me acordé que en la ocasión pasada que estuvimos haciendo encuestas, hubo muchas personas que pese a que llamaron y dieron su opinión para acá, lo hicieron cerca del dispositivo donde estaban viendo el programa. Por favor, les recomiendo que cuando vayan a llamar para votar, se despeguen del dispositivo para que hablen con nosotros por el teléfono y no por donde están viendo el programa. Bueno, eso va a ser más adelante porque ahora todavía no queremos llamada. Vámonos, Arnold, de una vez con los detalles de las informaciones.